este es el momento de tu encuentro con papá dios bienvenido a tu devocional diario living stones buenos días familia en esta mañana continuamos con nuestro estudio con nuestras parábolas con nuestro plan y este devocional es titulado dios sí responde no sé cuánto tiempo tú llevas orando por algo tal vez orando por un esposo orando por una esposa tal vez orando por un trabajo orando por tu casa orando porque quieres tener hijos orando por un viaje no sé cuál sea tu petición tu anhelo el cual tú le estés orando al señor pero muchas veces oramos por muchos meses por días a veces hasta años y nos desanimamos nos alejamos hacemos mil preguntas hasta llegamos a cuestionar muchas veces al señor del por qué aún no se han dado las cosas pero no no llegamos también a pensar en que no es el momento tal vez el cual el señor no nos da esa bendición porque muchas veces nosotros oramos y pedimos cosas y a veces se nos da pero quién es el glorificado nosotros yo conseguí el trabajo porque yo apliqué porque yo fui porque yo hice pero muchas veces nos decimos gloria a dios dios me abrió esta puerta dios puso esta persona en mi camino y ese puede ser uno de los motivos por los cuales el señor a veces nos responde rápidamente por ejemplo queremos un carro y el carro cuesta 10 mil dólares pero tengo tres trabajos tres trabajos los cuales tenemos que trabajar duro los cuales no dormir no duerme bien solamente duerme un par de horas en la mañana estás agotado todo el tiempo por estar trabajando no tienes tiempo para ti para cuidarte para cuidar tu cuerpo para comer bien para hacer ejercicio acordándonos de que nuestro cuerpo es el templo de dios no tenemos tiempo para el señor no tenemos tiempo para tal vez oramos pero muy así por encimita y le oramos por mucho tiempo por eso pero nosotros no nos tomamos el tiempo para hacer nuestro devocional no nos tomamos el tiempo para para de verdad estudiar la palabra no nos tomamos el tiempo de decir oiga no puedo trabajar este este sábado los sábados porque tengo servicio estás tan concentrado en comprar ese carro y esto adaptémoslo a la situación que tú estés viviendo necesito el carro entonces si yo trabajo duro estos estos seis meses con estos tres trabajos yo sé que en esos seis meses voy a lograr el carro dónde está el espacio para que el señor se ha glorificado muchas veces nos pasa eso de que simplemente queremos algo nos ponemos una meta y con nuestras fuerzas lo hacemos y a veces ni siquiera así se dan las cosas pero es diferente cuando tú dejas obrar al señor en tu vida y tú haces las cosas creyendo en que el señor te va a responder qué diferente es si tú quieres un carro de 10 mil dólares tú horas por ese carro pero tienes una vida la cual estás glorificando a dios trabajas en un lugar donde puedas ganar bien donde puedas trabajar las ocho horas donde puedas también descansar las ocho horas donde puedas llegar a cocinar porque tienes tiempo para hacerte tu comida tienes tiempo para ir al gimnasio tienes tiempo para cuidarte y aún así también le das prioridad al fin de semana el cual ya sea sábado o domingo para congregarte en la iglesia y tú dices ok tengo una meta pero yo creo en que dios va a hacer un milagro tengo este trabajo pero no es suficiente y necesito el carro para cierto tiempo digamos seis meses lo mismo necesito el carro para dentro de seis meses pero no tengo el dinero pero creo en un dios poderoso el señor cuando tú crees y cuando tú confías en él y cuando tú haces las cosas agradándole a él te va a responder de una manera sobrenatural wow en esos seis meses te sale el carro el que tú quieres pero económico no sé una familia que ya no necesita el carro y lo está vendiendo hasta más barato de lo que tú habías pensado y así adapta esta situación a lo que tú estás viviendo ahí fue glorificado el señor porque porque estás llevando una vida agradándole a él y porque estás creyendo el que él te va a bendecir y cuando tú compras ese carro el que tú querías al tiempo que tú querías pero con un milagro porque no pensabas que iba a pasar pues tú dices gloria a dios y a veces es en el tiempo del señor no es en el tiempo de nosotros este fue simplemente un ejemplo pero a veces pasa a veces pasa que nos ponemos metas pero somos nosotros con nuestras fuerzas y a veces no dejamos que el señor responda o a veces simplemente creemos que el señor no nos va a responder pero muchas veces el señor no nos responde en el tiempo que queremos porque no estamos preparados para recibir esa bendición y para glorificarlo a él pero no te desanimes sigue orando sigue creyendo en el señor porque él te ama porque él quiere cosas grandes para ti sigue clamando a él sigue creyendo ora constantemente y confía en la bondad de dios el señor te ama el señor nos ama el señor siempre va a querer lo mejor para nuestras vidas para nuestros hijos para nuestros padres para nuestra familia pero somos nosotros muchas veces los que atrasamos la bendición aplazamos la bendición con nuestros pensamientos con nuestros esquemas mentales con nuestra forma de actuar porque cuando nosotros no le estamos agradando al señor cuando no estamos haciendo cosas que le agradan pues obviamente no nos va a bendecir porque él no va a querer que sean nosotros diciendo a la gente es que yo hice y glorificándonos nosotros sino también todo el tiempo decir gloria a dios y si vamos a la palabra a lucas 18 versículo 6 dice entonces el señor le dijo aprendan una lección de este juez injusto si hasta él dio un veredicto justo al final acaso no creen que dios hará justicia su pueblo escogido que exclama a él día y noche él nos va a cumplir nuestros anhelos en su tiempo y en su voluntad pero tenemos que orar a él día y noche permanecer en oración y así en su momento él va a responder lo que tú necesites lo que tú anhelas lo que tú quieres pero espera tenemos que ser pacientes en esperar el momento perfecto el momento en el cual él se va a glorificar familia yo los invito a que oremos papá dios te doy gracias señor por este día te doy gracias por tus bendiciones te doy gracias señor porque nos permite abrir nuestros ojos y saber que estamos vivos que estamos sanos señor que nuestro corazón está latiendo perdónamos señor cuando tal vez no hemos sido pacientes en el momento de orarte cuando nos hemos quejado cuando tal vez nos hemos alejado de tu presencia porque no vemos respuesta por nuestra impaciencia señor porque a veces queremos las cosas ya de inmediato y si no se dan entonces nos quejamos delante de ti te cuestionamos señor te pedimos perdón por eso y te oramos en esta mañana para que seas tú señor obrando nuestras vidas para que seas tú señor guiándonos cada vez más mostrándonos señor de que tú nos amas de que tú señor quieres lo mejor para nosotros señor de esperar tu voluntad y tu tiempo señor sabemos que tu tiempo es perfecto y que tu voluntad señor es agradable y perfecta llévanos señor a esperar en ti te oramos para que nos des paz en nuestro corazón por esa necesidad señor que cada uno de nosotros tenemos creemos en un Dios sobrenatural en un Dios poderoso en un Dios grande en un Dios amoroso señor te entregamos este día en tus manos señor que seas tú en medio de nosotros que seas tú señor bendiciéndonos en este día abriendo puertas que tal vez nosotros pensábamos que nunca se iban a abrir bendícenos sus trabajos bendícenos en el estudio bendícenos señor en todo lo que vayamos a hacer en este día bendito sea señor te alabamos te glorificamos y te hemos orado en el nombre de Jesús Amén gracias por tu compañía te esperamos en el próximo devocional Dios te bendiga